Y en su primera actividad pública tras el lanzamiento formal de Cristina Kirchner como candidata, el presidente destacó la capacidad renovadora y superadora de la senadora. Todos nosotros creemos profundamente, pero profundamente, en la capacidad transformadora y superadora que le va a dar Cristina a Argentina. Y por qué no, de una vez por todas, que sea definitivamente una mujer y la que profundice en la Argentina el cambio y la transformación. Es un cambio que recién empieza, claro que recién empieza. Si nuestra tarea, Felipe, bueno, Pepe, tanta gente que me acompaña, el señor Intendente, Gustavo, Descalzo, aquí querido Enrique, nuestra tarea en esta etapa fue ir construyendo bases fundacionales para salir del infierno de una Argentina distinta. Ahora hay que profundizar y empezar con todo el cambio profundo que necesita la Argentina para consolidarse definitivamente. Y en esto yo confío plenamente en la buena memoria de los argentinos. Y no tengan ninguna duda que esa buena memoria de los argentinos va a apostar decididamente a la construcción de este proyecto colectivo, de esta herida transformadora permanente de la sociedad. Y sé que el 28 de octubre las urnas en la Argentina se van a llenar de buena memoria. Y cuando pase eso, yo estaré convencido que habremos salido del infierno para seguir construyendo esa Argentina con inclusión que nos merecemos todos. Aplausos